Un año bastante atípico y bueno, como es de público conocimiento, lo de la pandemia dejó parado todos los eventos sociales, que para lo que en general uno trabaja, ¿no es cierto?, que vamos diseñando los pedidos de las clientas, entonces bueno, como que hubo un parate. Y aproveché en este tiempo para perfeccionarme y esta es una escuela de costura en Rusia, que hace bastante tiempo que la vengo siguiendo por las redes y con esto de la pandemia abrió las puertas para la gente del exterior. Y bueno, así que empecé, más o menos ni bien empezó la pandemia, empecé la capacitación y a partir de agosto la misma academia propone un desafío, un maratón que se llama maratón, en este caso es el Rose Dress, que significa maratón rosa-rosada, en el cual ellos nos pasan un video, en el cual tenemos que seguir todas las técnicas y hacer el vestido. Y nos dieron un periodo de septiembre a noviembre, tres meses. Y bueno, y es todo el trabajo manual, un trabajo minucioso, primero de diseño, de selección de telas y después de armar, ¿no?, armado y ensamblado, que eso es todo a mano. Es decir, primero pasaste por una capacitación, luego a través de un video que es enviado por la propia escuela, realizaste el armado del vestido, ¿y en qué instancias nos encontramos hoy en día? Porque era hasta noviembre el tiempo, como mencionaste. Ahora en diciembre, bueno, ¿qué instancia se pasa de la maratón? Exacto. Ahora, después, una vez que está listo el vestido, que se hace toda la etapa también de producción, porque tuve que buscar colaboración en otros artistas de acá de San Carlos, que son muy buenos los que hacen, para poder después hacer la producción y subir todo, enviar todo por mail y poder que lo suban a las redes. Y a partir de hoy, está abierta la votación del 1 de diciembre al 15 de diciembre, está abierta la votación para ver si uno tiene posibilidades de ganar, ¿no es cierto?, después de formar parte de un desfile en Rusia con los vestidos o de una producción en una revista en Rusia, de moda. O sea que los premios realmente son muy, muy importantes. Sí, la verdad que sí. Es un desafío para cómo somos muchos. ¿Entre cuántos estás participando aproximadamente? Y la escuela tiene unos 100 alumnos o más. ¿Y de diferentes puntos del país? Del mundo, digo. Del mundo, del mundo. Se ve que ahí también hay vestidos de gente que son de oriente. Hay algunos diseños que tienen los turbantes, son vestidos cerrados, porque son la parte musulmana, ¿no? O sea que uno ve también cómo la cultura de cada país se va mezclando. También tengo amigas de Paraguay que participan también. O sea que somos bastantes. Y en esto de participar de esta maratón, ¿la gente puede aportar con un voto a través de las redes sociales? Exacto, exacto. Yo hoy publiqué en las redes el link para entrar, que es escola-couture. La página está toda en ruso, por eso después hay que buscar dónde está la foto que empieza con el número 21. Entre esas uno va corriendo y aparece la 24, que es el número mío. Y en el comentario hay que poner el número de la foto. En ese caso, bueno, el que le guste mi vestido puede poner 24. Y ahí estaríamos colaborando con vos en esta votación virtual. Exacto, exacto. Después, bueno, es la ayuda del público y después los directivos y los maestros de la escuela son los que van a terminar de dar el veredicto el 15 de diciembre. Y a partir del 15, claro, se van a conocer los resultados. Pensaba, ¿no? Qué importante sacar el lado positivo de este año, que realmente a grandes rasgos fue todo negativo. Pero la pandemia ha permitido que tengamos acceso, a través de la virtualidad, a diferentes lugares y proyectos que, siendo un año normal, no se hubiese podido realizar. Y este es uno de esos proyectos en el que tuviste acceso a partir de esta virtualidad y de estas puertas abiertas de esta escuela rusa que, de otra forma, no hubiese sido posible. Sí, la verdad es así. Porque si yo estaría en una vorágine de un año común, no podría haberlo hecho esto. Porque demanda muchas horas de trabajo. Y esto lo he hecho toda la noche. Porque yo me divido con la escuela. Durante el día me dedico a la escuela, a corregir, a hacer todos los trabajos que implica la docencia. Y durante las noches era conectarnos con mi otra amiga, la de Paraguay, todas las noches y quedarnos hasta dos o tres de la mañana haciéndonos el aguante mutuamente para abordar, para armar, para cortar. Porque, viste que, si no, es imposible. Sí, sí, realmente se nota que es un trabajo artesanal y que realmente te queremos felicitar porque es muy, muy hermoso lo que has hecho. Es una verdadera obra de arte. Y desearte también todos los éxitos. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo ya estoy contenta de tener esta posibilidad de ingresar al maratón. Porque la verdad que no pensaba esto y se dio. Porque fue algo que mis amigas, principalmente mi amiga de Paraguay, es la que, porque he estado para ingresar al maratón, aparte de uno de ser estudiante, hay que abonar para inscribirse en el maratón. Claro. Yo no lo tenía pensado a eso porque mi intención era hacer la capacitación nomás. Y mi amiga me regaló la inscripción. Me dice, mirá, te tengo una sorpresa. Y me mandó, fíjate en tu correo, y me había mandado la inscripción. Bueno, qué buen regalo. Y lo supiste aprovechar muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Y eso también, ¿sabes qué? Habla de que en este caso no habría competencia. Porque una persona que hace lo mismo y tenga ese gesto, habla muy bien de mi amiga, ¿no? Exactamente. Esta es otra cosa positiva que...